Desde el 1 de febrero inició trabajo los representantes del Club de Baloncesto 26 de marzo. El Club de Baloncesto del Nororiente se ha destacado en torneos intercolegiados, siempre sacando la cara por Barranca Bermeja. Nosotros iniciamos entrenamiento a partir del 1 de febrero y vamos a trabajar todo el semestre hasta el mes de junio. Tenemos un campeonato del 20 de febrero aquí en Barranca Bermeja, en categoría abierta. Vamos a llevar los chicos juveniles y las chicas juveniles a participar en ese torneo. El 26 de marzo trabaja con hombres y mujeres de las comunas 5, 6 y 7. Tenemos chicos de todos los colegios de Barranca. La preparación en este momento está muy orientada hacia la parte física. Las chicas también las tenemos a la par con los hombres preparándose y creemos que vamos a hacer un muy buen papel en este año en todas las competencias que participemos. Para el mes de marzo tendrán su primera competencia a nivel departamental. Bien, me siento orgullosa de estar en este club porque cada día uno aprende cosas nuevas. Pues yo digo que bien porque en el esfuerzo que yo hago y me voy cumpliendo mis metas, cada día más ganar un intercolegiado del colegio y mejorar en el club y jugar bien en los partidos. Los entrenamientos se cumplen en la Polideportiva del Barrio Primero de Mayo y quienes quieran hacer parte se deben acercar al escenario deportivo.